Bueno, yo soy Rafael Figueroa, baterista de Xerxium, aquí estamos con Oscar, el guitarrista, Germán, el bajista y vocalista, y Eduardo, el guitarrista. Estamos en ensayo con el directorio de los músicos en Seudo Studio. Bueno, nosotros somos Xerxium, digamos que la banda comenzó cuando Oscar y yo ensayamos desde el colegio, ensayamos los dos covers, toca la guitarra, yo toco el bajo, tocamos para esa época covercitos de Running Wild, de Mano, Warhello, Win Creator, temas variados. En el 2007 conocimos a Ángel y ya digamos que a partir de ahí se formó la banda como tal. Él tenía un parcero, tiene un parcero que se llama Toño, pues ahí empezó toda la banda, empezamos digamos que ya a meterle más la ficha a la banda, empezamos ya a ensayar juiciosos. En el 2008 ya empezamos a tocar en eventos, en bares, bueno, ¿qué más? Ya para el 2008, 2009 seguimos tocando en bares, dándonos a conocer. Para el año 2010 hicimos ya el lanzamiento oficial de nuestro demo con seis temas. Ese lanzamiento lo hicimos en un festival que se llama Voz a la Escena del Rock. Oficialmente hicimos ahí el lanzamiento, ese mismo día también hicimos el lanzamiento por la noche en un bar en Cuadrapicha, el bar se llama Stigma. Tocamos, se dijeron bandas invitadas que en ese momento son muy conocidas, compartimos tariema en esa época con Ivo el Terror, con Uber Gehen, con Victimize, con Guerra Total. ¿Cuál más? No recuerdo. ¿Con quién? Con Uber Gehen. Con Uber Gehen ya. Bueno, en fin, compartimos, digamos que invitamos bandas, bandas chimbas que siempre han sido pues parceras de nosotros. ¿Qué más les cuento? Ya para el año 2011, digamos que la banda se disolvió, cada uno pues tuvo su familia, cada uno muy pelado, pues tuvimos ya hijos, digamos que nos dedicamos a centrarnos en la familia. Ya la banda pasó a un segundo plano y no le pudimos meter la ficha pues como lo veníamos haciendo. La banda quedó quieta por varios años y volvimos en el año 2015, a finales del 2015 como entre noviembre y diciembre. Otra vez volvimos a ensayar y ya nada, aquí estamos, ya hemos tocado en buenos eventos, por decirlo así, otra vez moviendo la banda. En cuanto a la composición, nosotros nos basamos mucho en las guitarras, primero sacamos unos riffs de guitarras, seguido de eso pues ya empezamos a trabajar la batería, a trabajar diferentes tipos de ritmos, pues nosotros no trabajamos solamente influencias del trash, sino también diferentes estilos dentro del metal. Y ya por último lo que trabajamos es la letra, a veces también a la par de las melodías, de los riffs, también vamos trabajando esta parte de las letras. Hey, parcero, los invitamos a escuchar nuestro primer tema del día de hoy, está titulado Ángel de Muerte, es una recopilación de varias ideas que tuvimos los integrantes. Este tema trata anécdotas de la vida que van enfocadas a la muerte, al suicidio y al asesinato. Es una descarga completísima de trash metal compuesto alrededor del año 2008-2009 y esperamos que se los oyen. ¡Suscríbete al canal! 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 gana, la verdad. Bueno, yo creo que el tema que más identifica a Xerxium por su poder y por la puesta en escena, por el sentimiento que transmite es Calcinando Tombos esta canción se compuso también en el año 2008-2009 y se basa principalmente en los abusos policiales de los que son víctimas la mayoría de la población civil, juvenil que trabaja en metal y que trata de hacer festivales, que trata de reconocer su música y siempre siempre sientan represalios por parte de la policía. Bueno, Xerxium lo pueden encontrar en Facebook, en su página oficial, por ahí también hay un perfil de la banda en Youtube y próximamente estaremos subiendo adelantos a diferentes plataformas de música para que estén atentos. Bueno, queremos agradecer a Dear Music al viejo Augusto por darnos esta oportunidad nada, estén muy pendientes próximamente vamos a estar lanzando un single de lo que se ve en el disco les aseguramos que va a ser brutal y nada, estén muy pendientes como decía Rafa de Facebook, de Youtube también por ahí a veces montamos foticos en Instagram para que pillen se salen fotos desnudos de él, entonces pueden pillarlas ahí y nada, nada, estén muy pendientes y de verdad lo que se viene es una chimba muchas gracias Bueno, el siguiente tema se llama Agonía Infernal este tema tiene todo el poder de la banda me parece que es un tema también muy representativo para el estilo que tiene la banda y pues espero que les guste también ¡Fuerte! ¡Odio! ¡Desolación! ¡Sagre! ¡Tío! Se echa el dolor Se echa el futuro, la tierra sonido Se echa el dolor, la salvación Estás en especialidad, no va a terminar Reconseñar, no va a terminar Reconseñar, no va a terminar Reconseñar, no va a terminar Tomo el cuchito, para terminar Nuestra puta vida, no tomo la nada Lo que es el camino, de desolación Guarda all'inferno, puta e pazia Durante las cosas, ¡porque le matclas a casi la desolación! Tomo el demasiado Hay más capaz de Marte, en menos Gracias por ver el video.